Buenas, acá en Stone, seguimos acá en las Sword Battles, todavía no terminamos, quiero liberar toda esta zona, así ya podemos terminar con esta parte del mapa. Ah, no le di a comenzar. Sí, ahí, y seguimos. Difícil para mi nivel. No. Sexy movimiento Oh no, ¿qué hace en el medio de este? Ya que estamos ¿Le puedo dar otro? ¡Lol! Espero salir del medio El mapa de gigantes ya está ocupando una partecita de la pantalla ¡Eh! Se fue Alguien le puso 5% de chance de venenar Ok Nice ¿Este qué será? ¿Fuego? ¡Upa! ¡Este es fuego! ¡Este es fuego! Y no te compusión el fuego ¡Qué culeado! Creo que tengo el portal Tengo mi portal, me parece que tengo mi portal ¿Y pociones de resistencia? ¿No vende? ¿Por lo menos vendirlos? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Cómo no va a vender pociones? No me gusta eso ¿Qué cara? No me gusta eso ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a vender pocasas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la segunda vez que me mata Dios Tienes un cual por el tal Oh Ahí va... Bonita y fort... ¡Ajános las supresiones! ¡Casi sí me mata! Agárralo, digo... ¿Que no tengo resistencia al fuego? ¿Debería de tener? Puede ser... Tengo resistencia al fuego Defense... 97... Casi lo mismo que electricidad... 25% 20% de de-esquivar Qué raro... Que yo le puedo creer... ¿Para caballero? Que yo le puedo creer... ¡Casi sí! Tengo... ... Ay, me voy a morir, vamos a pecar, dos segundos para tranquilizar, porque si no es demasiado levanta un poco de tiempo, no, que culado, ahora, no, apurado que soy, Ahora, ahora si, Mr. Revolts, que onda, eh, Ember Mage, nice, algo para nada, para, para Macu, eh, quiero comer, no me había salido tanto, por ahora, Sohum, we need to talk to 2019. Ahí va. Bueno, me voy a meter acá. Ahí va, eso era la terma. Ok. ¡No puedo salir! Ok, espera. No, 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 salí de ahí, salí de ahí. ¡Cuncha la lora! Bueno, entonces me voy a poner este. Bueno, este murió. No sé si falta el otro. Estuvo difícil. Ese también, che. El grandote no es el jefe. No siempre tiene que ser grandote. Me cago en la mierda. No. 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 No, sí. Tiempo. Bien. Aquí nos matamos, listo. Esta es la otra trampa. Bueno, vamos acá, otra vez. Acaba de ser más difícil. Pues mirá, tengo todo 77. Estaba el genio, ¿no? No, no. Demolución corte suor. Opa. 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 ¡Suscríbete! No, no, no. ¿Cómo te lo hace que transformarlo? ¡No! ¡Suscríbete! Quiero sacarlo Siempre dice Naven Improves damage Demo No 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 Improves armor Ah El requerimiento de las armaduras no baja And Improves armor Improves no, no me acuerdo lo que significa No 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 Shoining magic timmtems Ha停 Ah Uh magic t transitions only one rat treasure hunter Maybe keep that in time Hebrews the caster Bueno, Spell, Donde, Curación, Curación 2, Spell Training Touch, Decaster Draw Life Este no sé si tanto, este estaba bueno Silence 1, Silence 2 Este podría, ay no lo puedo poner Ah, vale, entonces puedo sacar este, que es 1 y me pongo 2 Claro, puedo poner Treasure 2 Cabe este para 2 armas, no uso 2 armas Y este, y con este estoy bien, la espacidad está buena Ah, no puedo usarlo Oh, casi nada Eh, quiero No me digas que hay un re bichote Oh, no Boom, boom, ahí está Oh, no Coño. Espero romper el escudo. Oh, estoy demasiado cerca. Mmm, este parece ser camino principal. A ver. Oh no. Por favor que no. Oh, parece ser no. Voy a ir por el otro lado. Déjame ir. No, de esos nada más. Oh, cabrón de mierda. Sí, mira, se ve un pedacito ahí. Seguro que vamos a estar ahí abajo. Ey, ¿y eso? What? That's new. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. ¡Puf! 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 Oh, tengo que bombar Listo, pará, 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 he pensado un segundo. Eh, culiado, anda a comprar una banda, por favor. 8.000, está bien, si anda, no, 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 Después de esto hay que cortar el capítulo Bien Dale que vuelve el fucking oso Hap No, 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 no. Listo, manito, manito, dale, 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 ahí va, eso termina acá, y quiero dar por cerrado ahora, pero la puta madre, seguimos después, adiós, cuídense.